El alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, recorrió en bicicleta junto con sus secretarios de gabinete, pasando por El Progreso y Torres del Silencio, entre otros barrios, hacia la Comuna Sexta, escuchando las inquietudes de la comunidad. Hasta el megacolegio del Llano Lindo, en la nueva Comuna Sexta, llegaron el alcalde, Leonardo Puentes, sus secretarios de la administración, el primer paso para avanzar y dirigentes de las corporaciones para presentar oficialmente el acuerdo que le da el estatus de comuna a este sector y escuchar las necesidades de la comunidad.